Hemos llegado a la semana que pondrá fin a esta experiencia formativa, pero que, en realidad, es un momento de inicio. La Universidad Abierta de Recoleta prepara otros cursos digitales que abordan y problematizan las nuevas experiencias de aprendizaje que ya están aquí. Pero, sobre todo, es inicio y no final, porque desde este momento, con los saberes que hemos desplegado estas cinco semanas, de ustedes, estimadas y estimados participantes, en sus respectivos espacios de acción, depende seguir construyendo una educación que aproveche los recursos digitales. Esto sin perder de vista la educación como un derecho humano inalienable y su práctica inclusiva, participativa, formadora de ciudadanía consciente, reflexiva y crítica. Ante este desafío, ¿qué harás tú?